Hay un país en el mundo, colocado en el mismo trayecto del sol Oriundo de la noche, colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol Hay un país en el mismo trayecto del sol Oriundo de la noche, colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol Sencillamente liviano, como un ala de murciélago apoyado en la brisa Sencillamente claro, como el rastro del beso en las solteras antiguas Sencillamente frutal, fluvial y material, y sin embargo sencillamente torrido y pateado Como un adolescente en las caderas Sencillamente triste y oprimido Sinceramente agreste y despoblado Hay un país en el mundo, donde un campesino breve, seco y agrio Muere y muerde descalzo, un polvo derruido Y la tierra no alcanza para su bronca muerte Oídelo bien, no alcanza para quedar dormido Es un país pequeño y agredido Sencillamente triste, triste y torvo, triste y agrio Ya lo dijo, sencillamente triste y obvio Hay un país en el mundo, colocado en el mismo trayecto del sol Oriundo de la noche, colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol Hay un país, hay un país, hay un país Hismo trayecto, mismo trayecto del sol Oriundo de la noche, colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol Decir al viento los apellidos de los ladrones y las cavernas Y abrirle los ojos donde un desastre, los campesinos no tienen tierra El aire brusco de un breve puño que se detiene junto a una piedra Abre una herida donde unos ojos, los campesinos no tienen tierra Los que las roban no tienen ángeles, no tienen órbita entre las piernas No tienen sexo donde una patria, los campesinos no tienen tierra No tienen paz entre las pestañas, no tienen tierra Hay un país en el mundo, colocado en el mismo trayecto del sol Oriundo de la noche, colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol Sube, salta, ríe en las esquinas y el día luminoso se resuelve en un dólar inminente Un dólar, he aquí el resultado, un porbotón de sangre Este es un país que no merece el nombre de país Sino de tumba, peretro, hueco o sepultura No es cierto que lo beso, y que le besa, y que su beso no sabe más que a sangre El día vendrá, oculto en la esperanza, con su canasta llena de iras implacables Y rostros contraídos, y puños y puñales Pero tened cuidado, no es justo que el castigo caiga sobre todos los pies los culpados Y entonces caiga el peso infinito de los pueblos, sobre los hombros de los culpables Hay un país en el mundo, colocado en el mismo trayecto del sol Oriundo de la noche, colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol Hay un país en el mismo trayecto del sol Oriundo de la noche, colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol Y esta es mi última palabra, quiero oírla, quiero verla en cada puerta de religión Donde una mano abierta solicita un milagro del estero, quiero ver su amargura necesaria Donde hombre y la res y el surco termen y adelgazan los sueños, el germen de quietud Donde aterrizan la playa, donde un ángel respira, donde arde una súplica palia y secreta Y siguiendo el carril de la carreta, un bollero se extingue con la tarde Después, no quiero más que paz, un nido de constructiva paz en cada palma Y quizás, a propósito del alma, el enjambre de besos y el olvido Gracias por ver el video